Música Señoras y señores El perreo intenso El tema de Comienza Música Trap and Wrestling La serie más caliente y brutal Dentro del canal de Videoluchas Hoy te vamos a traer lo más caliente J Balvin vs Residente Parte 2 Pero antes de seguir Suscríbete hoy a Videoluchas Dale click a la campana Para que no te pierdas nuestros próximos videos Comparte este video con tu corillo Y tus panas para que también lo disfruten Y además Dale like a Facebook Para contenido extra de Videoluchas Tremenda tiradera Que se formó caliente J Balvin Cantar turbano Amenazó con demandar A René El Residente Su disquera Y su equipo de trabajo Por alegadamente Una canción Que supuestamente Había una tiradera Pero que nadie Había escuchado su contenido Pero eso no impidió Que René fuera a donde Visa Rap Y cantara a J Balvin Lo siguiente Tienes escritores Y manejadores Que son compositores Cobra 500 dólares Por ver un pendejo Brie Carl Vestido de colores No puede ser campeón De campeones Si te escriben las canciones Cobra por trabajo Que hace otro Se rebaja A alguien que canta A Spongebob Y Pokémon Blandito Sin agalla Oportunista Inseguro Racista Y que su padre Un influencer frustrado Ahora es que es Este caso Se resuelve en un ring Mano a mano Todo se vale Sin tiempo límite Y tiene que haber un ganador J Balvin Versus Residente Parte 2 Entrando en el cuadrilátero Residente Más información www.más.com Su oponente haciendo entrada al cuadrilátero para defender su honor, J Balvin. Listo para la acción, suena la campana, J Balvin y Residente en el cuadrilátero acercándose, ahí es J Balvin que lo recibe con fuerte tijerilla que castiga a la espalda a Residente, Residente, ahora lo agarra, lo hiende por el medio con un rodillazo al estómago a J Balvin. Ahora lo prepara pero J Balvin lo paraliza con una DDT, ahí con fuerte patada en la cabeza, otra patada más, retorciéndose el dolor Residente, pero se defiende Residente y fuerte lazo vaquero que tumba a J Balvin en la lona. Sigue con el castigo, Residente con fuerte patada y una fuerte patada al hombro, ahí Residente, fuerte golpe a la cabeza que guinda a J Balvin en la escuerda, saque de cuerda y lo levanta y una power bomb. Wow, tremendo castigo que está recibiendo J Balvin de manos de Residente, Residente sigue con un festival de patadas ante J Balvin en la lona, J Balvin se levanta en este momento, ahora lo coge Residente con una yeguita voladora y ahí le está rasgándole los cachetes, ahí a J Balvin. Sin piedad ninguna, fuerte castigo, sin misericordia, fuerte patada al estómago de Residente a J Balvin que ahora lo agarra, lo levanta. Igual le cae como bombero cayendo a fuego, ahí encima de J Balvin y ahora busca el contrato del árbitro, uno, dos, dos solamente se resiste a ser vencido J Balvin en este momento. Ahora Residente lo estudia, lo mira, lo prepara, vamos a ver cuál es su plan de ataque, fuerte patada y la Stoner, la Stoner que derriba a J Balvin busca el contrato del árbitro, uno, dos, tres, se lleva la victoria, suena la campana, Residente, Residente acaba de ganarle a J Balvin, pero que es esto. Señoras y señores, recibimos aquí la visita de Ricardo Montanel, Ricardo Montanel está perfumando con romance, aquí los estudios de nuestro club de Trap and Wrestling, nunca hemos visto a alguien de otro género musical entrando a este escenario aquí de Trap and Wrestling, nunca hemos visto a un baladista interferir en una tiradera entre reggaetoneros, señoras y señores, esto es sorpresivo, esto es histórico, en ningún lado lo vas a ver, está interfiriendo Ricardo Montanel en persona, entrando al cuadrilátero de Trap and Wrestling, quiere llenar esto de romance, de paz, quiere que haya armonía entre reggaetoneros aparentemente, vamos a ver qué sucede si lo logra, vamos a ver qué armonía quiere traer aquí, de una balada triste, señoras y señores, y ahí Residente recibe otra balada, wow, pero que es esto, no esperábamos esto de Ricardo Montanel, que ahora está buscando espacio, buscando altura, desde la cima del cielo, un codazo, wow, le cae encima a Residente, y así quiere se debe Ricardo Montanel, asbloqueando las paces entre reggaetoneros, pero de forma violenta, señoras y señores, wow, contraataca Jay Balvin, ahí lo agarra René, y wow, Jay Balvin le da fuerte, corte, René, Residente, ahora agarra a Ricardo Montanel, y lo saca para afuera del cuadrilátero, wow, amigas y amigos, ahora los reggaetoneros hacia el pase, señoras y señores, la Spawner, ahí Residente, no se olvida que acaba de ganar este encuentro, ganador de este encuentro, Residente, pía paliza, a Jay Balvin, señoras y señores, Residente, acaba de ganar esta tiradera, Residente, celebrando con su público, Residente, acaba de ganar a Jay Balvin, señoras y señores, celebrando el grande truco, Residente, señoras y señores, continuamos. Más de 100 artículos te esperan para ti hoy en la tienda online de Videoluchas, en la descripción abajo de este video, busca nuestro enlace donde te lleva a nuestra tienda y aprovecha el especial de 15% de descuento en nuestra mercancía. Videoluchas online store, busca nuestro enlace y visítanos hoy. Bueno amigos, dale click a like o me gusta, comenta que le pareció el video, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo video. Y no se olviden amigos, suscríbete hoy a Videoluchas, dale click a la campana y compártelo con tus amigos. Gracias por ver el video.